Ya que estábamos hablando de Iztapalapa, allá los pacientes buscan alternativas para atenderse, pues no cuentan con un seguro médico. Efraín Arguelles nos tiene toda la información. Mi querido Efraín, ¿cómo estás? Buenas tardes, cuéntanos, por favor. Mi querido Iram, amigos de Imagen Televisión, buenas tardes. Estamos realizando un recorrido por la alcaldía Iztapalapa, la alcaldía que presenta a la mayor población en la Ciudad de México. Según el Inegi, también presenta el mayor número de personas en pobreza y actualmente es la alcaldía que presenta el mayor número de contagios. Realizamos un recorrido por sus calles para preguntar a las personas que están acudiendo a consultorios particulares por qué asisten a estos consultorios y no a un hospital. Todos ellos tienen síntomas relacionados con coronavirus y esto fue lo que nos respondieron. Vamos a ver. Porque es el único recurso que tenemos. Nosotros no contamos con seguro y pues antes teníamos el seguro popular, pero ya lo quitaron y tampoco contamos con seguro, Iztapalapa, ni nada de eso. Yo vine por iniciativa mía, no me lo recomendó nadie, ningún doctor, ni nada. No acudí al pediatra porque no quise exponerla, porque ahorita me imagino que hay mucha gente y no quise exponerla. ¿Para qué la llevo? Nada más fueron fiebre. La falta de recursos económicos, también la falta de algún seguro como al IMSS o al Issste, está obligando a las personas que viven aquí en Iztapalapa a acudir a diferentes consultorios. Después de esto pagan algún medicamento y con eso dice que están controlando los síntomas relacionados al coronavirus. También es importante mencionar que Iztapalapa presenta más casos de coronavirus que 118 países o incluso que 29 estados de la República. Es la alcaldía que presenta el mayor número de contagios y estas son sus calles. Es el panorama, la información esta tarde, mi querido Irán. Un fuerte abrazo. Regresamos con ustedes al estudio. Buenas tardes. Gracias, mi querido Frank. Cuídate mucho. Te mandamos un abrazo. Y ahora la pregunta es qué tan efectivos son estos consultorios, porque debido a que no son consultas personalizadas ni mucho menos especializadas, deberíamos de preguntarnos cuál es la efectividad. Pero bueno.